Warlord, aquí es CAR-1, a la espera de órdenes. Recibido, 1-1. El SDF ataca una de nuestras instalaciones de armas. Creemos que es la fase de una operación con el nombre de Claverraya. El servicio de información sugiere que el objetivo que tienen es un prototipo de arma. El equipo debe extraerlo y prender fuego al lugar antes de que el SDF lo localice. Entendido, Warlord. Así lo haremos. Un minuto. ¿Aliados? Negativo. Las instalaciones son clandestinas. En cuanto obtengamos el arma, destruimos el lugar. Comprobación de equipo. Sistema CLMA activado. ¿Reglas de enfrentamiento? Abran fuego. Vía libre. 10 segundos. ¡Fuerta! ¡Luz verde a saltar! Cuando quieras, Moon. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Atentos! ¡Impulsores! ¡Impulsores! La temperatura en la superficie es de 184 bajo cero. Hay que moverse. Reaper, SCAR en tierra. Recibido, 1-1. La entrada es una caída vertical 23 metros al norte. Entendido. Vamos para allá. Tenemos dos blancos ahí abajo. Desciende y acaba con ellos. ¡Vamos! ¡Sibes, ve adelante! ¡Sibes, ve adelante! ¡Sibes, ve adelante!